Si te gustan las camisetas de fútbol, quédate a ver este vídeo porque vamos a analizar este camisetón del Manchester City de la temporada 15-16. Soy Juan de Aracil y estoy súper contento de tener aquí a mi lado esta camiseta que ahora, como digo, vamos a analizar. Ponme en comentarios si a ti también te gusta tanto como a mí y ahora sí, sin más, empezamos. Bueno, os tengo que decir que esta camiseta la he comprado en una tienda de segunda mano, como habéis visto. Me ha costado unos 14 euros, si veis por ahí la etiqueta pone 20, son 14, ¿vale? Porque había un descuento. Y no os puedo asegurar que es una camiseta verdadera o falsa, desde luego se ve bastante buena, bastante verdadera. El vendedor, me aseguro que era verdadera, pero yo tampoco os lo puedo decir. Lo que sí que puedo hacer es analizarla y verla con vosotros y luego en comentarios me podéis decir qué pensáis. Es de segunda mano, así que, bueno, pues se ve un poco usada. Es una talla XL, ¿vale? Me lo estáis viendo que me queda muy holgada, pero porque gangas así solo se ven en tallas grandes que la gente no suele creer. Y como digo, vamos a empezar a analizarla y a ver qué pensáis vosotros. Lo primero vemos un material, bueno, que es de la temporada 2016, se ve que hay bastante diferencia con las actuales, ¿no? Es peor material que las actuales. Y bueno, es verdad que es un material que se parece bastante a las falsas. Entonces yo no sé si es que la camiseta realmente es falsa o que los chinos han conseguido imitar tanto las verdaderas que al final esta me parece como de un material que ya he visto en otras camisetas falsas. Pero bueno, aún así se ve un buen material y en caso de que sea falsa o verdadera está muy, muy bien. Tema de diseño, la verdad es que me encanta la equipación. Este color así como negro, azul o oscuro queda genial. Y sobre todo con este azul así como cyan, clarito, es genial, es genial. Es muy, muy simple, ¿vale? Solo destacan las mangas que luego las analizaremos. Pero es una camiseta que a mí me gusta bastante. Vamos a pasar y analizarla más concretamente. Nos metemos con el escudo. Vemos un escudo bastante, bastante grande. El escudo antiguo del City que a tantos os gusta. Con el águila, la verdad es que queda muy, muy bien. Y lo que sí que es cierto es que es un escudo que se dobla muy fácilmente, ¿vale? Se dobla bastante y es lo que me lleva a pensar a mí que quizá no sea original. Aún así son 14 euros, tampoco me cuesta mucho. Y si queréis saber la tienda, bueno, dejad muchos likes, ¿vale? Dejad muchos likes, dejad muchos comentarios, apoyad mucho este canal. Suscribíos si no lo estáis. Porque igual intento hacer alguna colaboración con la tienda. Si veo que esto tiene mucha acogida, me presento allí y les digo, oye, mis suscriptores son increíbles. Así que, ¿qué os parece hacer una colaboración? Y lo mismo sale algún sorteo, así que dadle cañita a este vídeo. El caso es que si queréis saber la tienda, bueno, me lo podéis preguntar por Instagram, que también os lo dejo por aquí. Y ahí os lo digo tranquilamente. Es genial la tienda, se ha tenido un montón de camisetas y es increíble. Así que ahí la compré por 14 euros, está genial. Y bueno, como digo, seguimos. Vamos ahora con el Nike, un Nike bastante, bueno, pues clásico, cosido, sin más, tampoco tiene mucho más. Y la publicidad de Etihad Airways, que también está bastante bien. Hay que recordar que esta camiseta es de la temporada 15-16. Hay que recordar que es de segunda mano, es decir, alguien la ha usado antes. Y está bastante bien, casi no tiene ningún fallito, ninguna rotura. La pegatina, como digo, está genial y por eso estoy bastante contento con esta compra. Nos vamos ya a la parte de abajo. En este caso, encontramos la auténtica tecnología que utilizaba Nike para hacer las camisetas, el drift fit. Y luego aquí la autenticidad de la marca americana. Veamos aquí el numerito de 2016. Y luego, bueno, pues también pasamos a las mangas. En este caso, no hay parches, no hay parches de la Premier. Pero sí que vemos esta manga así como desgastada, como de pintura así un poco rara, con distintas manchas. La verdad es que está bonita. Y la pretina acaba en azul clarito, cosa que me encanta. Además, vemos ya en el costado la típica tira que solía meter Nike por estos años, así como transpirable. Y la verdad es que queda muy bien. No lo he dicho, pero bueno, creo que es evidente. Es una camiseta fan version, ¿vale? Versión fan, no versión aficionado. Y por eso pues queda mucho más holgada. Manga izquierda exactamente lo mismo. O sea, tampoco hay mucho que destacar, la pretina, la manga aquí con las manchas. Y la verdad es que queda bastante, bastante bien. Pasamos ya al cuello y volvemos a ver el típico cuello de Nike de esos años, ¿vale? Un cuello redondo que no está mal, con las típicas tiras aquí en azul clarito, en azul oscuro. Queda muy bien, de verdad. Esta combinación de colores, azul clarito, azul oscuro, negro. Yo creo que es azul oscuro, ¿no? Más que negro. Queda muy, muy bien, parece precioso. De hecho, yo tengo algunas camisetas del Madrid que son así y me encantan. Y bueno, pues en el cuello pues también es espectacular. Es verdad que aquí hay como unos hilos sueltos. Esto es lo que os digo, puede ser porque sea falsa o porque, bueno, pues tiene muchos usos. Aún así, lo que os digo, 14€ está genial. Vámonos a la parte de atrás. Y es verdad que la parte de atrás sí que se queda un poco sosa porque no tiene nombre, no tiene número. También te digo, así suelen salir más baratas estas camisetas. Vemos la parte del cuello, vemos aquí el corte que le suele meter Nike. Las mangas por detrás. No vemos ninguna publicidad, no vemos absolutamente nada. Pero bueno, al final lo que vemos de esta camiseta es en la parte de delante que es la Impact Act T. Y bueno, si le quieres poner el nombre, pues supongo que en alguna tienda te podrán ponerle. Yo evidentemente le pondría Güero, pero vosotros en comentarios me podéis decir quién le pondríais. Bueno, lo que más mola de comprar en estas tiendas de segunda mano es que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tú te presentas allí en la tienda, la tienda física. Te pones a mirar camisetas y dices, ostras, esta es del Manchester City de esta temporada. Cuesta solo 14 euros, es increíble. Así que yo recomiendo que vayáis a tiendas de segunda mano, ¿vale? Que salgáis de casa, ahora con el COVID un poco de cuidado, pero que salgáis de casa y no veis en vuestro barrio. Intentad comprar también a tiendas un poco más pequeñas, que no sean siempre las grandes multinacionales o las páginas chinas. Esta camiseta yo no sé si es verdad o falsa, pero bueno, por lo menos das dinero a alguien del barrio, ¿no? Como se suele decir, no era de mi barrio, pero me entendéis. Y nada, lo dicho, si queréis que haga una colaboración con esta marca, con otras de segunda mano, que intentemos hacer algo chulo, algún sorteo, tenéis que dejar muchos likes, mucho apoyo, suscribiros mucho al canal, porque así yo me presentaré a esas empresas y les diré, eh, mira los suscriptores que tengo, que son unas máquinas, están deseosos de comprar camisetas en tu tienda, pero claro, tienes que hacer algún sorteo, algún descuento para ellos, que son los mejores. Así que, como digo, apoyadlo mucho. Sin más, como digo, os voy a repetir, suscribiros aquí, que es importante. También podéis consultar aquí un vídeo de unas camisetas que hice de segunda mano, que también estaban muy, muy, muy bien. Además, lo apoyasteis mucho. Y nada, también me podéis seguir en mi Instagram, que subo contenido exclusivo. En diciembre estoy subiendo dos vídeos diarios, así que activa la campanita para no perderte nada. Y mañana nos vemos, como digo, con dos nuevos vídeos. Adiós.